Bienvenidas a un nuevo video de Junto a la Naturaleza. En este video vamos a preparar ajo con miel para que lo puedas tomar en ayunas. También vamos a hablar un poco de los beneficios del ajo con miel. El ajo con miel te va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea y disminuye la presión arterial. Los compuestos azufrados del ajo y los nutrientes de la miel ejercen un efecto anticoagulante y tonificador de las venas, evitando la formación de trombosis y varices. Nos ayuda a controlar el colesterol malo. La alicina del ajo desintoxica la sangre, elimina el exceso de colesterol y regula los triglicéridos. Reduce la inflamación. Tanto el ajo como la miel disminuyen la inflamación, pues actúa como desinflamante de arterias, retención de líquidos y trastornos musculares. Fortalece el sistema inmune. Gracias a las propiedades antifúngicas y microbianas del ajo y la miel, estos ingredientes forman un gran apoyo al sistema inmunitario. Ambos incrementan la respuesta contra virus, bacterias y patógenos. Te ayudarás si padeces tos. Siendo de origen bacteriana o viral, la combinación de la miel y el ajo calma la sensación de irritación de la garganta. Además, tiene un efecto expectorante que estimula la eliminación de flemas. Además, las propiedades de ambos eliminan al virus, estimulando la actividad de anticuerpos que se encargan de proteger las vías respiratorias. A continuación, te voy a enseñar a preparar ajo con miel. Para preparar nuestro ajo con miel, vamos a necesitar miel de abeja cruda. Esta es la miel que se hace cera y la pones a baño maría y vuelve a tomar la forma de miel, o sea, líquida. Una cabeza de ajo, esto va a depender de qué tan grandes son cada diente de ajo. Puede haber unos dientes de ajo muy pequeños, otros muy grandes. Ahorita vamos a ir viendo más o menos cómo son las medidas y un frasco. Yo en esta ocasión voy a ocupar un frasco de estos pequeños de Gerber. Vamos a comenzar a preparar nuestro ajo con miel. Como ves, yo aquí ya tengo mi miel. Esta miel se había hecho totalmente cera, bueno, cuando la compré era totalmente cera. La meto yo a baño maría y se convierte en miel. Mi frasco, como te había comentado, de Gerber con tapa. Tiene que ser un frasco con tapa. Y nuestra cabeza de ajo. Vamos a comenzar primero a partir nuestros ajos. Voy a comenzar a partir primero estos cinco. Porque yo los veo un poco grandes, pero ya al momento de partirlos, porque las dimensiones cambian un poco. Si necesito más ajos, voy a poner otros cinco más. Vamos a quitarles la colita y la cabeza. Y obviamente vamos a quitarle también la cáscara del ajo. Vamos a hacer así con todos nuestros ajos. Aquí ya tengo mis ajos sin la cabeza y la colita y sin la cáscara. Junto con el cuchillo, ayudándonos del cuchillo, vamos a aplastarlos un poco. Si tú no tienes un cuchillo de este tamaño, puedes ayudarte con un vaso o con una taza para aplastarlos un poco. Después de que hayamos aplastado nuestros ajos, vamos a cortarlos. Si tú los quieres dejar así el ajo tal cual, lo puedes dejar. Yo al final, me gustaría decirte que al final utilicé otros cinco ajos de más o menos de ese tamaño. Había unos ajos muy pequeños, como suelen venir en las cabezas de ajos, ajos grandes y ajos pequeños. Y al final utilicé otros cinco. Yo lo que buscaba es cubrir más o menos un cuarto, un poquito más de un cuarto de mi frasco. Porque lo voy a llenar de miel unos tres cuartos del tamaño de mi frasco. Entonces, ahora vamos a colocar nuestra miel de abeja. Y como te había dicho, yo voy a colocar tres cuartos del tamaño de mi frasco de miel. Como ves, ya aquí ya está mi miel. Y vamos a mezclar un poquito para que se mezcle y llegue la miel hasta abajo. Y lo que vamos a hacer a continuación es tapar nuestro frasco, dejarlo reposar una semana. Lo puedes poner en el refri hasta la parte de abajo, que no le llegue tanto el frío. O en un lugar fresco, pasada esta semana, ya puedes empezar a comer las cucharaditas de ajo en ayunas. Lo primero que vas a hacer es abrir un poco, dejar que salga un poquito el aire. Si quieres, puedes probar una cucharadita de ajo con miel. Después, a las dos semanas de haberlo hecho, lo vas a volver a abrir. Vas a dejar que salga un poquito de ese gas. Te va a oler a ajo con miel, literalmente. Y vas a empezar a notar que el sabor del ajo ya no es tan fuerte y la miel ya no va a ser tan espesa. En ese momento, puedes empezarlo a comer diario en ayunas. Espero este video te haya gustado y te haya servido. Y nos vemos en el próximo video de Junto a la Naturaleza.